Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Pablo Ramírez y hoy vamos a hablar en este episodio número 14 ya de este podcast y hoy voy a hablar de lo que me ha ayudado mucho a mí a tener más probabilidad de éxito y eso es tener a un mentor. Y por lo general escuchamos tener un mentor, tener un mentor, pero no sabemos cómo hacerlo. Y te quiero platicar los distintos mentores que puedes tener y cómo lograrlos y cómo pueden impactar en ti para que tengas ese porcentaje alto de éxito y reducir tu tiempo de fracaso. Entonces, un mentor, hay que definirlo, es una persona que te enseña el camino que ya cruzó. No es una persona que te enseña teoría, es una persona que con la experiencia que tiene, con el camino recorrido, te platica para que tú lo puedas tropicalizar, lo puedas digerir, masticar y tú lo escupas a tu manera pero con una guía. Entonces, primero lo que tienes que hacer es encontrar a ese mentor, pero antes tienes que definir qué quieres lograr. Y hay que definir también si ese mentor lo quieres, un mentor para negocio, un mentor para crecimiento personal. Define primero qué es lo que quieres. Supongamos que quieres tener, vamos poniéndolo como en mi ejemplo, porque bueno, yo lo viví con bienes raíces. Entonces, yo quería tener éxito en bienes raíces. Entonces, si tú quieres tener éxito en bienes raíces o en cualquier otra industria, tienes que buscar a alguien que ya tenga éxito en esa industria y que haya logrado lo que tú quieres. Ahora, ¿cómo puedes encontrar a esta persona? Por ejemplo, puede ser tu socio, ¿sí? Que le invites a un negocio, que tú le des algo y es bien importante esto y lo voy a aclarar. Cuando vayas en búsqueda de un mentor, en este caso, por ejemplo, si es tu socio, tienes que ofrecerles algo. Ellos no te van a dar nada gratis y no me refiero a dinero. Aportales valor desinteresadamente y ellos te van a regresar, ¿sí? Te van a regresar con sus aportaciones. Aportales algo que ellos quieran, un negocio que quieran hacer. Dile, ¿sabes qué? Yo me encargo de ejecutarlo y tú dime cómo hacerlo, pero yo me encargo de ejecutarlo y yo no te voy a cobrar ahorita. Entonces, ahí ya le estás dando mucho valor. Ya le estás dando algo que él quiere y que está diciendo, ¿sabes qué? Sí, sí estoy dispuesto a hacerlo porque me estás dando algo de valor. Entonces, ese mentor te va a ir platicando casualmente. No es una clase, ¿sí? No es una clase. Solamente es esa guía diaria de estarte platicando cuál es el secreto para que tú lo puedas lograr. ¿Dónde puedes encontrar mentores? En redes sociales. Puedes encontrar mentores. Puedes encontrar en conocidos, gente conocida que quiera ser tu socio o que te quiera aportar algo y entonces tú le pides que si se pueden ir a tomar un café, que si puedes invitarlo a desayunar, que si puedes invitarlo a cenar para ahí platicar y ahí decirle cuál es tu intención. Tú le vas a decir, ¿sabes qué? Lo que yo quiero hacer es tener un negocio de bienes raíces que sea así, así, así. Y la verdad es que yo quiero aprender, pero quiero, pues quisiera ayudarte en este negocio para poder aprender y para poder darte algo de valor para que tú me, para que tú me puedas aportar también. Entonces le platicas cuáles son tus intenciones porque lo tienes que dejar muy claro desde un inicio y entonces se va dando esa conversación diaria porque eso es de todos los días, no es una clase nada más. Diariamente esta persona tiene que estar contigo en contacto porque si tú quieres poner un negocio va a ser muy difícil que lo pongas en una guía diaria porque todos los días salen dudas, todos los días hay problemas y necesitas alguien que te ayude a resolverlos mentalmente con su cerebro, con las ideas de su cerebro, entonces necesitas esa guía de todos los días. Ahora, supongamos que ya encontraste a este mentor. ¿Qué va a causar en ti esta persona? Lo que va a causar en ti es que puedas acortar mucho tu curva de aprendizaje. Yo, por ejemplo, empecé en bienes raíces a los 17 años. Pero la verdad es que, y esto lo cuento mucho, yo el primer año no cerré absolutamente nada, ni una sola operación, porque yo creí que yo lo podía hacer solo. Entonces me pasaban propiedades a vender todo excelente y yo trataba de venderlas y no las vendía. Y yo veía gente que sí vendía propiedades y yo dije, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, pues sabes qué, sigo trabajando, me sigo enfocando, sigo echándole ganas y pues algún día voy a cerrar. Entonces al segundo año, de mis 17 a mis 18, nada. De mis 18 a mis 19, nada, no cerré, nada tampoco. Entonces en ese momento me asocio con una ex socia y la tomo como mentora. Entonces ella me empieza a decir, ¿sabes qué? Le tienes que mover aquí, 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 aquí y vas a cerrar. Que pues, ¿cómo? Bueno, pues total, le moví así, tal cual como me dijo ella y a las dos semanas cerré, cerré operaciones, cerré dos operaciones. Después de no haber cerrado durante dos años, en dos semanas empecé a cerrar. ¿Por qué? Porque ella ya tenía experiencia en bienes raíces, en lo que yo quería lograr. Entonces ella me enseñó con toda la experiencia, con todos los años que ella trae, con toda la curva de aprendizaje que ella ya traía, ya me lo enseñó y ya me dijo cómo hacerlo y gracias a eso pude cerrar muy rápido. Ahora, imagínate si hubiera acudido con mi mentora dos años antes, a mis 17 años. Híjole, hubiera sido una chulada porque me hubiera ahorrado dos años de mi vida. Y imagínate ahorita dónde pudiera estar. Por los cielos. Pero gracias a mi necedad, gracias a que según yo podía hacer las cosas solo, decidí perder esos dos años de mi vida. Y ahora, ya que le ves la importancia de tener a un mentor, ya que ves precisamente cuál es el rol, cuál es la chamba de esta persona, empiezas a buscar mentores para todo. Mentores para hacer un negocio específico. Por ejemplo, yo voy a abrir próximamente un fondo de inversión. Entonces ahorita estoy yendo con mentores que ya tienen un fondo de inversión y que me están pasando esa receta secreta, yo aportándoles algo de valor y ellos me pasan esa receta secreta para poder lograrlo. Porque yo no quiero vivir otra vez curvas de aprendizaje largas. Obviamente vas a tener curvas de aprendizaje como todos y como en cualquier negocio. Pero necesitas acortarlas al máximo. Diez veces necesitas acortar tus curvas de aprendizaje. Yo, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, yo para crear la rama de desarrollo inmobiliario, pues claro que fui con un mentor. Para crear mi primer edificio, claro que estoy yendo con un mentor. Y a veces los mentores te cuestan. Hay veces que son tus socios, hay veces que son tus amigos, hay veces que son conocidos, que les invitas a un café. Pero, por ejemplo, yo pago mentoría para poder crear la rama de desarrollo. Yo pago todavía mentoría y voy a seguir pagando y me cobran carísimo. Pero sé que es mucho más caro dejar pasar estas sesiones de mentoría porque sé que me voy a equivocar y el error va a ser mucho más grande si yo lo hago por mi cuenta. Me va a costar dos cosas si no tienes un mentor. Tiempo y dinero. Así que si quieres ahorrarte tiempo y plazo, ve con una persona que te enseñe esa receta secreta. Y ahora ya lo empiezas a ver para cualquier tema. Ya lo empiezas a ver ahora para tu mentor de ejercicio, tu mentor fitness, tu mentor para poder planearte unas vacaciones increíbles y para poderte decir dónde está bien y dónde está mal. Entonces, empiezas a agarrar mentores para todo, para todo en tu vida. Y esos son los famosos atajos que la gente dice que no existen. Sí existen los atajos. Definitivamente los hay, existen. Está claramente comprobado. Yo te lo digo porque yo lo estoy viviendo. Entonces, la verdad es que la vida es muy corta y no podemos estar experimentando en todo. Si no, jamás vas a poder lograr tu objetivo. Si tu objetivo, sea cual sea, económico, profesional, personal, es muy grande, no vas a poder lograrlo tú solo. Te lo firmo ahorita. Pero si empiezas a hacer una red, una cadena de mentoría, de mentores que te van a ayudar a impulsar esto, vas a lograr este éxito en el área que tú quieras 10 veces, fíjate, 10 veces más rápido y con 10 veces menos dinero. Y eso te lo firmo ahorita. Entonces, esto a lo mejor es algo obvio, el conseguir un mentor, pero la verdad es que creo que nunca lo he resaltado como lo estoy resaltando ahorita. Yo no me veo haciendo un negocio. Fíjate lo que te voy a decir. Yo no me veo haciendo un negocio si no tengo un mentor específicamente que me va a ayudar para hacer posible ese negocio. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y la gran mayoría de personas se avientan solos. Yo, es una regla en mí personal que debo de conseguir a alguien que me ayude antes de poner cualquier negocio. Así que aquí solamente quise resaltar esa importancia y que es indispensable tenerlo para que te pueda ir bien y pueda cortar tu tiempo y obviamente gastar mucho menos, mucho menos dinero en experimentación. Así que espero que mañana, desde mañana, empieces a conseguir mentores que los invites a desayunar para que puedas hacer esta red y puedas tener mucho más fácil ese éxito en menos tiempo. Yo soy Juan Pablo Ramírez. Soy fundador de Vire Desarrollos e Instituto Real Estate y me dio mucho gusto platicar contigo. Espero vernos aquí en el próximo episodio. ¡Saludos!